El invitado de esta noche luce como periodista, pero también como escritor. Pero además tiene una particularidad, que es muy poco habitual en esta profesión. Si uno hace una autocrítica descarnada de lo que es esta profesión, es buena gente. Y al ser buena gente implica no solamente el respeto, no solamente la admiración que le decía en la introducción del programa, sino también tratar de indagar sobre su vida porque es una vida rica. Rica en situaciones, rica por la profesionalidad que le ha puesto a todo lo que hace y rica porque, naturalmente, es un hombre que le ha puesto a la profesión todo lo que tenía. Y de eso han surgido muchísimas cosas. Esta noche sabe que queremos repasar la vida de este colega, de este señor. Jorge Alberto Camaraza nació el 10 de junio de 1953 en Zarate, provincia de Buenos Aires. Vivió allí junto a sus padres, Ricardo y María, donde realizó sus estudios primarios y secundarios. Luego emigró a la ciudad de La Plata para estudiar la licenciatura en comunicación social y posteriormente a Buenos Aires, donde desempeñó en los diarios La Razón, Clarín y La Nación y las revistas La Semana y El Periodista. Ha escrito numerosos libros referidos a la migración de nazis a América Latina, los juicios a jefes militares de la dictadura y el mítico viaje de Eva Perón a Europa, convirtiéndose en un gran historiador argentino. También es asesor del Simon Weisenthal Center y ha guionado el documental Oro Nazi en la Argentina. Desde hace 7 años vive en Córdoba, donde fuera director periodístico de La Mañana de Córdoba y actualmente escribe para La Voz del Interior. Tiene cuatro hijos, Nicolás, Victoria, Tomás y Julia. En su tiempo libre le gusta viajar por las sierras cordobesas, leer apasionadamente y disfrutar del fútbol y el automovilismo. Esta noche, en Al Fin y al Cabo, Jorge Camaraza. La primera pregunta que uno debiera hacerte, un tipo que ha andado por tantos lugares, es decir en concreto por qué te viniste a Buenos Aires, de Buenos Aires a Córdoba, cuando precisamente la capital federal, Buenos Aires, era un bastión prácticamente importante de tu vida. No sólo desde el punto de vista periodístico, tenías instalada familia, pero además estabas en un renglón importante del periodismo, particularmente en medios muy cotizados, por decirlo de alguna manera, en función de lo que de alguna forma implica esta actividad. Sí, a ver, en realidad yo estoy en Córdoba hace ocho años. Me vine con un proyecto laboral que se frustró, que fue la dirección periodística de la mañana de Córdoba, en el periodo en que le había comprado Ragnar y la gente del Río Negro. Pero para ese momento yo ya estaba como retirado del periodismo, de algún modo. Estaba escribiendo por mi cuenta, estábamos terminando de filmar Euron Asia en la Argentina. Yo hacía tres años, una cosa por el estilo, que me había ido de La Nación, que había sido el último diario donde había estado en Buenos Aires. Y lo de Córdoba a mí me interesó mucho, primero porque me parecía que era un buen proyecto, el que tenía Ragnar y para desarrollar acá. Pero además porque yo tenía con Córdoba una suerte de relación afectiva... De muchos años. De muchos años, ¿no? Digo, mi viejo había nacido acá... Ajá. Sí, en Gijena, un pueblo cerca de Río Cuarto. Sí, de Gijena. Y yo había venido a las sierras todos los inviernos y todos los veranos, hasta que había tenido como 15 años. Y después había seguido viniendo, trayendo a mis hijos y... Digo, a mí me gustaba mucho Córdoba. Tenía amigos en Córdoba antes de erradicarme acá. Entonces no implicaba una... Una transferencia tan importante. Claro, tan importante. Tan importante. En ese sentido, ¿no? Claro. Sí, en otro sentido, porque... Bueno, yo vivía en Tigre en ese momento. Los chicos estaban en el colegio... Digo, esto sí, la cosa familiar era más complicada, digamos. Pero en lo laboral, por el tipo de cosas que yo hacía, en realidad las podía hacer acá, allá, en cualquier otro lado. Y esta... Esta expectativa, este ensayo periodístico, me parecía que podía ser interesante. Es cierto que cuando llegaste, te compraste un GPS. Me compré un GPS a los 10 días, una cosa por el estilo. ¿Tenés miedo de cerrarte? No, no tenía miedo. El GPS en ese momento, te digo, era... Estamos hablando hace 8 años. 8 años, era una emoción total y absoluta. Claro, era un delirio. Pero... Pero bueno, digo... No solo me compré un GPS, sino que contraté un profesor de GPS. No tenía menor idea de cómo manejarlo. Entonces me acuerdo que yo vivía en Urca en ese momento. Y hacíamos... El tipo que me daba ejercicios, se iba con su GPS y me marcaba un tronco que había en la esquina de mi casa, por ejemplo. Y el ejercicio consistía en que yo tenía que llegar al lugar, exactamente a las coordenadas que él me daba, y decirle qué había en esas coordenadas. Claro. Pero sí, sí, me compré un GPS, que era una cosa exótica, en ese momento. Todavía lo tengo, en blanco y negro, medio una antigüedad. Y salía a andar por las sierras. ¿Qué te seduce más en el marco de la profesión? ¿Ser periodista de opinión, editorialista, periodista y escritor, o todo al mismo tiempo? Sí, a mí, como género, lo que más me gusta es el reportaje. El reportaje a la... Digo, no la entrevista, ¿no? Sino el reportaje a la manera americana o europea. Me parece que es como lo más totalizador. Y lo que te permite mejor contar una historia, ¿no? Donde entra el personaje, el paisaje, la historia en sí. Eso es lo que más me gusta. Y que, de algún modo, era... Era lo que había hecho en La Nación en los cinco años que estuve. Ahí habíamos formado una unidad de periodismo de investigación con Santiago O'Donnell y Gabriel Paschini. Y trabajábamos esto. Trabajábamos historias desde este punto de vista muy amplio, ¿no? Que te digo. Ahora, ¿cuándo decís, bueno, en un determinado momento uno va quemando etapas en la vida, ¿no? Es decir, va llegando a techos. Es decir, voy a intentar con otra cosa. O sea, ¿cuáles fueron esos techos para vos decir, bueno, de esto me voy e inicio otra cosa? No, no sé. Yo trabajé como editor en Clarín ocho años. Y la verdad que eso me cansó bastante, fue bastante agotador. Yo era editor de información general y policiales, que son secciones terribles en un diario. Agotando. Porque, digo, es como todo lo que sobra en el resto de las secciones del diario va a información general. Va a información general. Entonces es como que no se termina nunca, es una sección muy difusa, que no tiene límites, todo eso. Y el esfuerzo que te exige la demanda de tiempo y de pila y de energía es muy grande. Y yo me fui a Clarín después de ocho años. Y estuve quizá un año y medio, dos años, hasta que empecé a hacer las entrevistas para el suplemento de los Domingos de la Nación. De la Nación. De enfoques. Y después cuando salió Perfil, esto yo no me acuerdo de unos años, pero debe haber sido 98 o por ahí. Por ahí. La primera etapa de Perfil, ¿te acordás? Sí, por ahí, sí. Bueno, ahí, Germán Sopeña decidió armar una unidad de investigación porque tenían cierto, no sé si temor, pero como que no les resbalaba la aparición de Perfil. Entonces decidieron armar una unidad de investigación para poder tener temas de fondo y material propio y todo eso. Y ahí se incorporó Santi, Santiago Donel y Gabriel, Perfil. Y armamos... ¡Gracias!